Están jugando la primera serie Un equipo y termina ellos Y nosotros entramos Creo que ya está por terminar Siempre las mujeres Endulzando las palabras por el error Ama que te fuiste Hola Hola Ya terminó Ya Ya ¿Quién es el de la música? ¿Kenny? ¿Kenny anda de fiesta? ¿Domingo? ¿Qué cumpleaños con mi coñada y mi hermano? No se escucha tanto Pero se escucha de fondo un poquito ¿Qué temazo? Alguien le agregó Yo no agregue Yo no sé El otro día Creo que era moderador A ver Igual Le voy a enviar solía Creo ¿Están haciendo qué con la suegra? ¿Cómo? A ver Le envié por si acaso Hombres todos iguales Mentira Si los hombres todos fueran iguales Entonces ¿Qué soy yo? Somos iguales Por eso me gustan las mujeres ¿Cómo? Todos iguales Por eso me gustan las mujeres Por fin Por fin Por fin Y en esa transmisión ¿Ya está por acabar? ¿O cómo? Ya acabó Ya pues Si hay el terminos Por día Cuando la etiquete Ya acabó Yo Le envié solía y nada Ahí entró Wigi Igual Ahí está Ahí está Ahí está Ahí en el juego Ah sí Está en el juego Esperando La Churquita Bueno Me maté un rato Por si se escucha No está bien Quiero escuchar la rola ¿Qué opinas De la partida De ese once Mucho Ay no sé Creo que le pudo ganar Pero Creo que Diego se puso nervioso De nuevo Y tan Pudo Me va a raro La primera jugó Es que Creo que su ere Le daba para escapar Pero ya con Fredrick No Quiero entrar Y matar Yo Pero Pero Era muy mal Pero No sé ¿Por qué tanto hiciste Con Hanabi Ese once Oye pero Al final En ley Le jodía mucho Es porque En esa partida Ya no había nadie Que le entra De la Hanabi Eso sí Bueno Eso sí ¿A qué hora Cenaremos? No sé Ama es la que cocina El cocina rico Ya le enseñé Ya Pero aquí solo hay pollo Estamos en la ciudad Del pollo El pollo El pollo El pollo El pollo Aquí en Napolio 10, 15, 20 Todos los precios ¿Por qué estoy hablando solo? ¿Qué cosa? Ah Estoy en stream Estoy en stream Pero sigues hablando solo Pero yo estoy hablando igual ¿O no? ¿Hola? Sí, sí, sí Te escucho ¿Qué pasó güey? ¿Por qué no No me dicen La La Del torneo Me enseñaste Cómo te gusta A ti la comida Bueno Aprendió Pero bajado No sé Es que Me acuerdo Que aprendimos A hacer el arroz O sea Cocinaba el arroz La pochita Y me decía Y me decía Creo que ya está Me decía Y yo lo sentía Durango el arroz Pero está en su punto Me decía ella Y así hacemos los chefs Y me dijo Y yo ¿Cómo? Uy, pues está Durango Y No sé Si Como yo Como el arroz Pero Un poquito más blandito Y Y ya Así aprendió Cómo me gustaba ¿No? Come salado No, no jugué Es chulo La partida Qué raro ¿Qué partida? Esa es la que están jugando ahorita La que ganaron ellos ¿Contra quién jugaron? ¿Method? No No Ah, Mystic Napache ¿Y quién fue de mago? Eh, juega de tarta Juega de tarta Ah, tú sí ganamos Neh Ah, desde esta Tri Debe tartite A punto crudo Seguirá de tarta ¿Cómo se tiene la skin de Florin gratis o no es gratis esa skin? No No, él dice No Pero No hay venta de esa skin Ok Ya vi que datos compartieron que Los tuvieron O la han comprado La carne sí, pero Pero Está bien, está bien Lo importante está bien ¿Después de este B1 sigue el troneo? Sí Eh, al final, pues ¿Es directo al final? Eh, B3 Pero No hay que esperar Es seguido Eh, yo creo que sí Porque ya Esta es la segunda semifinal Y Ah, no, no, no Ya más ¿Y están en directo, creo, no? ¿O qué? Sí está, sí está Sí está, sí lo mandan en el grupo A ver Oh Ah, creo que te le van a tomar Te le van a agregar a alguien Ah, no, está en sala Bueno, yo igual le envío el sol y se todo y Por si las moscas, pero no No No, la culpen a ella La ensalada también rico Ya me invito, ya me invito Venga, venga Ya, ya voy Un abrazo Un abrazo Voy a iniciar en mi apurra ¿Ah, Warwave o cómo hago yo? Yo soy esta, tú después Pero es la siguiente Ya ¿Dónde está Pan ahora? Díganle que entre porque estaba ahí Esperando ¿Dónde está en línea? Pero no Ojo, ama sabe de comida Si es Si es Gastrónoma De gastrónoma Ojo, un deprimido detectado Anímelo Dónde va a trolear Dice bombones igual Ah, también sabe hacer bombones ¿Verdad? ¿De manga? Creo que Relleno de manga Fresa Y cereza Ah, algo parece Que nos hace Torneo de Pokémon ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Ya me sé ¿Vas a ser Cóndor Whidt? Al final ¿Vas a ser Chicos?